Creíamos que las feministas estaban mal de la cabeza, pero la cosa es aún peor, con planes incluso de algunas para liquidar a sus propias madres. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Estos zurdos son gente con gravísimos problemas mentales. Después de escuchar esto, se entienden las gilipolleces que suelta a diario. Atención, porque vais a ver por qué la izquierda tiene que estar, como poco, metida en un manicomio. No. Durante la adolescencia yo he odiado a mi madre con vehemencia. Yo tenía planes para asesinar a mi madre, o sea, literal. ¿Tenía planes para asesinar a mi madre? Literal. Yo la odiaba. Nos hemos llegado a pegar físicamente, la una a la otra. Y cuando ella me pegó a mí, yo fui al baño y me di más puñetazos para que me sangraran la nariz, para que le diera más pena. Y, o sea, te quiero decir que hemos pasado momentos horrorosos. Este tipo de gente es el que da lecciones todos los puñeteros días. Pero ¿cómo puedes dar lecciones habiendo pasado por esto? Habiendo tenido planes para liquidar a tu propia madre, que te ha llevado en su vientre. Y tengo que decir que necesité irme a otro país, estudiar la carrera afuera, trabajar fuera, estar sola, estar enferma y sola. Echar de menos a mi madre para valorarla. Y ahora, hoy en día, no voy a decir que es mi mejor amiga porque es mi madre, no somos iguales. Ella tiene mucho poder sobre mí todavía. Pero, como madre, en el momento que me hice madre, empecé a entender mejor a mi madre, a mi abuela. Y la valoras más. Y vamos, que mi madre hoy en día, hablo con ella de lunes a viernes todos los días. ¿Y la entrevistadora riéndole las gracias? Yo entrevisto a alguien así y me dice esto y salgo por patas. Porque el próximo puedo ser yo. Pues esta gente es la que da lecciones. Pero esperad, porque entre el feminismo hay una patulea absolutamente demencial. A mí me parece súper normal ser misándrica. En plan, ¿cómo no vas a odiar a los hombres? Claro, ¿cómo no vas a odiar a los hombres? Imaginaos que esto lo dice cualquier hombre. ¿Cómo no vas a odiar a las mujeres? La que le cae. Sí, vale, muchas gracias. Quiero chupar un tanga. No quiero ver a un hombre saltando por el escenario. Quiero chupar un tanga. Quiero chupar un tanga. Y quiero ir a un concierto, como los que hago yo, y que me lancen un tanga mojado de regla. Por el amor de Dios. Pero esta gente que tiene en la cabeza. Total. Y se ríe y dice total. Que me apetece a mí, a mí, no sé. A mí me parece súper normal. Madre de Dios del amor hermoso. Pero, ¿en qué momento hemos dejado que esta gente domina la batalla cultural? Es que es alucinante. Bueno. Nos vamos con las feministas del We Tau este, o como demonio sea, Women Going Their Own Way, que quiere decir que las mujeres siguiendo su camino, ¿no? Apartadas de los hombres, siguiendo el ejemplo de muchos hombres del MGTAU, Men Going Their Own Way, siguiendo su propio camino, ¿no? Hombres siguiendo su propio camino. Vamos a ver lo que tienen que decir estas mujeres. No bajes tus estándares. Prefiero morirme sola antes de salir con un hombre como tú. Esa es la posición política que miles de mujeres alrededor del mundo están tomando. Presente el movimiento 4B. Después de este movimiento, ha cogido más fuerza después de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Atención. El movimiento que nació en Corea del Sur y consiste en que las mujeres no vamos a tener ningún tipo de relación con los hombres. No citas, no relaciones casuales, no noviazgo, no matrimonio, nada, nada. Los hombres no tienen remedio y la única estrategia política posible es el celibato. El movimiento nació en Corea del Sur, pero se ha expandido por toda América del Norte. A mí me parece que las mujeres son unas genios. Porque las mujeres llevamos décadas pidiéndole a los hombres que cambien. En vez de cambiar, lo único que hacen es decirnos a las mujeres que nos vamos a quedar solas, como si eso fuese lo peor que nos pudiese pasar. Pero este momento se trata de mostrarle a los hombres que nosotros no necesitamos de ello. Como no... Bueno, en tu cabeza es espectacular, pero tú sigue. Nos lo han hecho creer durante toda la historia. Que morirnos solas no es el peor castigo que nos pueden dejar. Que preferimos que la raza humana se extinga antes de reproducirnos con... ¿En qué momento prefieres que la raza humana se extinga? ¿Qué tienes que tener en la cabeza antes que ser madre? Que poder llevar vida en tu vientre y dar a luz a una nueva persona. Sin embargo, me parece terrible que tengamos que llegar a estos extremos para que los hombres cambien sus actitudes y sean potenciales buenas parejas. Y aunque tú no participes en este movimiento, que te deje al menos algunas enseñanzas. Y es que es mejor estar sola que mal acompañada. Porque no, amiga, no tienes que aguantarte los comportamientos de ningún machito por miedo a que no te quiera. Tú vales muchísimo más que eso. Y los que se están perdiendo de algo son ellos, no tú. Díganme, ¿ustedes participarían en este...? Es absolutamente ridículo. Porque encima dice que vamos pidiendo a los hombres que cambien. Y a los hombres que han conseguido cambiar a estas feministas son los que no tienen éxito de ningún tipo entre las mujeres. ¿Por qué? Porque los han afeminado, digámoslo así, con esa deconstrucción masculina y demás. Masculinidad tóxica, esto fuera. Claro, normalmente una mujer heterosexual va buscando un hombre heterosexual, es decir, masculino. Normalmente un hombre heterosexual va buscando una mujer heterosexual, es decir, una mujer femenina. Claro, cuando cambias esto, pues de repente te das cuenta de que no hay hombres que te gusten. Los machitos o de otro tipo. O los que habéis creado vosotras. En fin. Dice que antes quería la familia, esta mujer. La casa, los hijos. Todo en un contexto muy heterosexual y patriarcal. Ahora ya no. Bueno, si quieres familia, si quieres estabilidad, si quieres casa, si quieres hijos, todo esto es muy patriarcal. Atención a esta alucina furiosa también. He cambiado en muchísimos aspectos. Creo que de hace 10 años, por ejemplo, que quería la familia, la casa, los hijos, todo muy heterosexual, patriarcal, etc, etc. Y ahorita estoy con una pareja que nada que ver, no sé si quiero hijos, tengo una concepción muy diferente de lo que es una pareja. Se ha cambiado demasiado. Pero güey, o sea, sí ha sido un cambio muy drástico, era muy introvertida. Luego me pasé de tostado de extrovertida y entonces no tenía filtro. Y ahora voy intentando ser más mesurada y también abrazando momentos en los que no quiero ser mesurada tampoco. Entonces ha sido como tratar de encontrar los puntos medios. ¿Tienen un quilombo? No digo por esta tipa, pero si te echas como pareja a una tipa como esta, si tú tienes una vida ordenada, o sea, te la va a desordenar de arriba abajo. O sea, te va a volver absolutamente chiflado. Loquísimo. Me siento cómoda y donde no me siento que me traiciono, porque hay cosas que no, como que digo, no quiero sacrificar porque siento que me traicionaría si pretendiera que no siento esto, que no pienso de esta manera o que no tengo ganas de salir y hacer y gritar y decir. Ya no estoy dispuesta a sentirme traicionada por mí misma, entonces, obviamente, hasta donde tope, ¿no? Pero a los culos no les hacen corridos. Madre de Dios del amor hermoso. Hay que acabar con los podcasts de Charos, ¿eh? Esto es una cosa infernal, ¿eh? Atención. Las mujeres de la ultraizquierda son el circo de los horrores. Ya veréis por qué lo dice. Todo esto que se han aprendido súper, ¿no? Como lo típico del aliado, ¿no? Que se han aprendido el discurso y que encima como que saben más de esto incluso que nosotras, que es un poco lo que le pasa a Berrejón y lo que le pasa a tantos dirigentes de izquierdas. ¿Ya nos gustan los aliades? Pero si siempre abogáis por ello. ¿Por qué te ríes? Es verdad. Es que me he acordado, yo al día siguiente puse algo en redes, porque bendita menoteca, yo me he acordado del cartel. Bendita imagen, diría yo. El del 8 de marzo del 2016, en el que ponen nunca más solas, y uno de los carteles es la foto de Ño Garrejón y otro de los carteles es la foto de Pablo Iglesias. Claro, os rodeáis de estos tipejos, que no son más que unos depravados, y luego os pasa lo que os pasa, tenéis ese concepto de los hombres. Por eso luego queréis odiar a los hombres. Entonces, claro, me he reído porque a mí en realidad me parece que es un poco más de lo mismo siempre, ¿no? O sea, los hombres me explican cosas. O sea, para mí el papel ese del aliado, que no creo que se pueda ser aliado, siempre... Hostia, malas noticias para los aliades, ya no se puede ser aliade, joder. Siempre rescato a Mayoco cuando dice que hay que estar en alianza, pero que ser aliado per se es un absurdo. Pero a mí me parece que ese papel del aliado no es una cosa más que una vuelta de tuerca nueva para seguir ejerciendo violencia y para seguir invisibilizando, ¿no? Aliades, ¿os están llamando? ¡Violentos! Pero, 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 por Dios. Madre mía, madre mía. A mí me encantan estas miradas profundas, mientras la otra dice una gansada mayor que la anterior. No sabe ni lo que dice, pero cara seria, profunda. Ay, Dios bendito. Madre mía. Estas feministas, que curiosamente ahora dicen que ya no se puede ser aliade, ya han eliminado a los aliades, y curiosamente callan ante el fichaje de Mr. Jagger por televisión espantosa. Mr. Jagger, que tiene cosas como estas. ¿Estará Marta del Castillo en Rapture? Cuando vea un grupo de niñas escuchando Cigar o New Faith, las violinizo. Tenía otro también diciendo que, que a las mujeres había que cascarle como a los tazos. ¡Qué cojonudo! Luego es curioso esto, ¿no? Ahí está, la chica española, con un moja de turno. Maravilloso. No, gracias, me quedo con, con mi morito. ¿Qué clase de mujer se presta para que le grabe el Mohamed de turno como si fuera una cabra trofeo? Ah, pues no sé. Ahí están cantando, riendo, bueno. Al menos son felices, ¿no? Claro. Ayer pasó... Que con estos mojamelas, la felicidad dura por lo que dura. Vamos a escuchar lo que dice esta chica argentina, lo que ha vivido en Cataluña. Creo que en Barcelona, concretamente. Ayer pasó algo muy grave. Y no es broma. Yo estoy viviendo en Barcelona. Ayer nos fuimos con un grupo de amigos a Sitges. Estábamos yendo en tren. Vente, ahora los veamos con los videos. Sí, tranquilidad relativa. Cuando estábamos por bajar en Sitges, una chica frena a uno de nuestros compañeros que viajaba con nosotros, pidiéndole que si la podíamos acompañar, porque las personas, tres hombres se les sentaron al lado. ¿Serán de Hombrelandia? Ahora lo sabremos. Dijo la nacionalidad de... Yo no lo voy a decir por cuestiones de que no se sabe. Pero no eran españoles. Eran inmigrantes. Ella vio que le tiraron algo en el tren. Vio que le tiraron algo y se empezó a descomponer. Le empezó a bajar la presión. Sentió que le faltaba el aire y que se estaba por desvanecer. Y con la fuerza que tuvo, con la única fuerza que tuvo, se dirigió hacia un señor que estaba en el asiento de atrás y le pidió que le ayude. Nosotros la... Jovenlandeses haciendo... Cosas de jovenlandeses, sí. Acompañamos hasta la estación de Sitges, nos quedamos con ella, vinieron los policías. No sabemos... No puedo creer que esto se esté sucediendo. Hay que tener mucho cuidado. No sabemos si la querían robar, si le tiraron algún tipo de burundanga, si le tiraron algo. La chica estaba muy asustada, muy asustada. Y esto no me lo contaron. Yo lo viví, yo vi a esos tipos que estaban sentados en el metro, en el tren, perdón, Renfe. Yo lo viví, yo soy argentina, yo no me sorprendo de cualquier cosa porque en mi país hay mucha delincuencia. Pero que te tiren algo, que te quieran dormir en un tren, que es lo que se habla, vivirlo. Por favor, que tengan mucho cuidado las mujeres, que estén atentas. Ella tenía el teléfono, reloj, auriculares, no saben si la querían robar o nunca se sabe. Pero toparme con esto realmente me chocó muchísimo y me parece que se tiene que saber qué pasan estas cosas acá también. Pero cómo no van a pasar si tenemos nuestras fronteras abiertas, si todo es multiculturalismo chupi guay. La diversidad iba a ser nuestra fortaleza. No lo está siendo. Esto lo entienden también bastante bien en Estados Unidos. Fijaos, fijaos esta chica, fijaos esta chica que protestaba contra los progres, votantes de Kamala Harris. Esta chica acaba de salir del armario tras las elecciones estadounidenses. Me la sudan vuestras identidades, he votado a Trump. Está hasta las mismísimas narices de sus antiguas fans y de todo. Se puede salir. De esa secta, progre, se puede salir. Y si no, pues corre el riesgo uno, más bien una, de acabar así. Tu cuerpo, mi decisión. Atención a esto, ¿eh? Feministas llaman a envenenar a hombres que votaron por Trump y lanzan el MATGA, abreviatura de Make Aqua Tofana Great Again. Aqua Tofana fue un veneno creado por una cosmetóloga siciliana en el siglo XVII. Vendido a mujeres que querían escapar de sus maridos abusivos. Esta gente está promoviendo cargarse a los hombres que han votado por Trump. ¿Vosotros fijaos la cara de locas? Esta gente está flipada, ¿eh? Suena un puñicero peligro, lo hemos dicho siempre. Pero cada vez más. Madre de Dios del amor hermoso. Al final, pues, al final es que son lo que son. Fijaos lo que están haciendo para proseguir con ese movimiento 4B que nos contaba una chica antes. Pues están rapando y convirtiéndose en más feas todavía de lo que eran estas feministas. Están haciendo atrocidades. O sea, es de locos. Fijaos. Voy a poner la música al circo porque creo que... Madre de Dios del amor. Madre mía, madre mía. ¿En qué momento? ¿Has votado a Trump? Pues nada. ¿Ha ganado Trump? Vamos a negar el sexo a los hombres y encima nos vamos a hacer feas. Para que encima ni siquiera os fijéis en nosotras. Yo de verdad que alucino pepinillos.